¡Escuche! Baja la cadera, baja la cadera ¡Escuche! ¡Pasa posición, vaya! ¡Pasa, vaya! ¡Pasa, vaya! ¡Escuche! ¡Anda la cabeza y tenlo hacia arriba! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No, ya no, ya no! ¡Escuche! ¡Colesta ahí! ¡Colesta, muy bien! ¡Escuche! ¡Ahora! ¡Pasa rápido, explosivo! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Te la acabo de recalcar! ¡Fuga! ¡Tranquilo, hay peso! ¡Baja la cadera, baja la cadera! ¡Escuche la cadera! ¡Escuche la cadera! ¡Vamos! ¡Vuelve arriba! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Te va a tirar hacia atrás! ¡거 Aud provinces! ¡Te van a tirar hacia atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sale, sale, sale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa, Jerusalem! ¡Quidado! ¡Vamos! ¡Pasa, pasa, vamos! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa la cadera! ¡Pasa! ¡Pasa la cadera! ¡Pasa de la espalda! ¡Esos! ¡Pasad��らrosos! ¡Pasa, pisa! ¡Gírate, espalda! ¡Quidate, quidate! ¡Quidate ahí! ¡Posición patria! ¡Pasad ahh! ¡Pones! ¡Pona la icua- shiera! ¡P potsival whenever! ¡Siéntate vai r ¡Ponemos la rodilla! ¡Aquí! 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 ¡Ven encima! ¡Ven adelante! ¡Ven ahí! ¡Pásalo a la guardia! ¡Cuidado! Venga, pasa la guardia ¡Tanquilo ahí! ¡Cuando quiera, pasa la guardia! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Pasando la rodilla! ¡Pone la rodilla abajo arriba y pasa ahí! ¡Pues a la guardia! Ahora gira, gira, gira Vaya, vaya, vaya Vaya, fíjate Viene arriba, viene arriba Viene arriba, viene arriba Gira, intenta escapar por abajo Pásalo aquí, sur, pasa al norte, sur ¡Norte, sur! ¡Norte, sur! Ahí pesa, pesa, va para la cadera Ahora trapa, trape, pero baja Baja, 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 gira Baja, baja, gira Baja, baja, gira Baja, gira Tantial el brazo Tanta Ahí, gira Sigue tirando, al mismo lado Sale, ahí, ese Vamos, vamos Tírate, tírate Ahí es, gira Esa, esa, esa Tres, una, tranquila Ahí, tranquila, vamos Moneta de libre Gracias, la garganta Mientras va a ir poniendo La rodilla y la garganta Pasa, eso, pasa, pasa Bien 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 Cuidado, cuidado Pasa Norte Sur Norte Sur Abajo, eso, dale Norte Sur, dale Dale, dale Dale con la americana Anda pasando Norte Sur Mientras Tíralo 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 Más de eso Vale, bien Dale, Norte Sur Al tiro Oye, papi Rodilla y la barriga Vas a iré Mente Pasa, 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 pasa Bien, ahora Tira la cadera hacia abajo Tira la cadera hacia abajo Eso Afirma que de los pantalones Tira la cadera, ahí Afirma que de los pantalones Que no vengas Como un día Tres, 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 tres Dos Pásale a los tesos Luis Solamente reteniendo Dale Pasa a los tesos Eso Vamos, vamos Ahí Empieza a pasar Empieza a pasar Bien Eso Dale Vamos Eso Pásale al brazo Por debajo Y el cero Vamos, vamos Vamos Gracias 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 Aplausos Aplausos Gracias